El mono blanco, el mono blanco El mono blanco está en extinción Cáscaras de plátano a mi alrededor Detrás de las barras escapa mi aliento Aquí no falta nada y estoy muy contento El gran mono blanco tiene un buen cuidador Él no compra en el chino, él quiere lo mejor, lo mejor Detrás de las barras escapa mi aliento La jungla urbana es un gran invento Y yo me subo a la cuerda y tiro tiro de ella Y cuando estoy arriba me rasco la barriga Mi corazón no percibe la inminente sensación Aquí llega tan poquita información Mono blanco disfrutando en un cajón Yo me subo a la cuerda y tiro tiro de ella Y cuando estoy arriba me rasco la barriga Yo me subo a la cuerda y tiro de ella El gran mono blanco está en extinción Cáscaras de plátano a mi alrededor Detrás de las barras escapa mi aliento Aquí no falta nada y estoy tan contento El gran mono blanco tiene un buen cuidador Él no compra en el chino, él quiere lo mejor, lo mejor Detrás de las barras estoy tan contento La jungla urbana es un gran invento Y yo me subo a la puerta y tiro tiro de ella Y cuando estoy arriba me rasco la barriga Mi corazón no percibe la inminente sensación Y aquí llega muy poquita información Mono blanco disfrutando en un cajón Yo me subo a la cuerda y tiro tiro de ella Y cuando estoy arriba me rasco la barriga Y yo me subo a la cuerda y tiro tiro de ella Y cuando estoy arriba me rasco la barriga Y yo me subo a la cuerda y tiro tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Y yo me subo a la cuerda y tiro de ella Es de esta manera en que me siento mejor, mejor, mejor Y quiero solo música, música, música Que venga a liberarme Y que haga abrir la sangre Y me libre de su lógica Lógica, lógica de la presión neurótica Que tapa las verdades De la humanidad Y porque yo te deseo de verdad Abre tu cabeza, venga y déjanos pasar Somos esa gente divertida de verdad Damos con las letras que te hacen reaccionar A ti con la humanidad Y quiero solo música, música, música Que venga a liberarme Que haga abrir la sangre Y me libre de su lógica Lógica, lógica de la presión neurótica Que tapa las verdades A la humanidad No quiero molestarte en tu ocupación No, no, no No soy quien para darte en el corazón No, 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 no Y no tengo potencia para que oigas Mi voz, mi voz, mi voz Es de esta manera en que me siento Mejor, mejor, mejor Y quiero solo música, música, música Que venga a liberarme Y haga abrir la sangre Y me libre de su lógica Lógica, lógica de la presión neurótica Que tapa las verdades A la humanidad ¡Vamos, Romy! De que sea de verdad Abre tu cabeza Venga, déjanos pasar Somos esa gente divertida De verdad Abre tu cabeza Venga, déjanos pasar Ya con la humanidad Y quiero solo música, música, música Que venga a liberarme Que haga abrir la sangre Y me libre de su lógica Lógica, lógica de la presión neurótica Que tapa las verdades A la humanidad ¡Vamos, Romy! A la humanidad No seáis violentos Es mejor la paz Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oh, yeah Oh, yeah La violencia en la tele de mi abuela está Mirando violencia sin parar Acostumbrando a la audiencia Que siempre quiere más, que siempre quiere más Que siempre quiere más, 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 más Escucha bien, no pierdas ninguna oportunidad Tipo la calle de la solidaridad Influyendo en tu gente que sea más valiente Y así seremos más, cada día más Siendo una marea de agua clara y libertad Ganando la guerra con palabras nada más Muestra tu cariño y el amor por los demás Va y va, amor feliz, de nunca pares de soñar Por eso quiero vivir Esta aventura sin fin Humano sin porvenir Ahora debes decidir No a la violencia, no a la violencia La vida no es perfecta, pero podemos cambiarla Y no a la violencia, la vida no es perfecta Pero podemos cambiarla Y no a la violencia, la vida no es perfecta Pero podemos cambiarla Y no a la violencia, la vida no es perfecta Y no a la violencia, la vida no es perfecta Pero podemos cambiarla Mirando violencia sin parar Acostumbrando a la audiencia Que siempre quiere más Que siempre quiere más Que siempre quiere más Más, más, más Escucha bien No pierdas ninguna oportunidad Ni por la calle de la solidaridad Influyendo en tu gente que sea más valiente Y así seremos más, cada día más Siendo una marea de agua clara y libertad Ganando la guerra con palabras nada más Muestra tu cariño y el amor por los demás Vivamos felices, nunca pares de soñar Por eso quiero vivir Esta aventura sin fin Humanos sin porvenir Ahora debes decidir No a la violencia, no a la violencia La vida no es perfecta, pero podemos cambiarla Y no a la violencia La vida no es perfecta, pero podemos cambiarla Y no a la violencia La vida no es perfecta, pero podemos cambiarla Y no a la violencia La vida no es perfecta, pero podemos cambiarla Pero podemos cambiarla Oh yeah, yeah, yeah ¡Sepa la violencia! La nueva, la nueva, la que nos vamos a equivocar, que estamos seguros. Campo de hierba. Ya sabéis, desgozar y revolcaros en un campo de hierba. Yo, 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 eso es lo mejor. Dice la verdad, tienes corazón, quieres ser salvaje que gobierna la razón. Tú no quieres ser, servo de Babilón, no entres en el juego, ven y planto callamón. Dice la verdad, haces el amor, tome la rodaja de un barato sanchichón. Y en el BTC, haces el amor, no les tengas miedo, pagarán por su traición. Espera con paciencia, que la semilla florezca. Que seamos multitudes, de muchas latitudes. Oh, yey, 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 presos de este amor. En un campo de hierba. Oh, yey, 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 yey. Oh, yey, 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 yey. Esto es lo mejor, es lo mejor. Que hay en este planeta. Oh, yey, 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 yey. Oh, yey, yey, yey. Let's go to fly. Oh, yey, yey, yey. Tienes el poder, escucha la canción. Te comerás el mundo con cuchara y tenedor. Tú no tienes fe, haces el amor, no les tengas miedo, pagarán por su traición. Tú quieres cambiar el mundo de color, no pienses en la mentira, hasta que está la solución. Tú quieres cambiar el mundo de color, no pienses en la mentira, hasta que está la solución. Espera con paciencia, que la semilla florezca. Que seamos multitudes, de muchas latitudes. Oh, yey, 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 presos de este amor. En un campo de hierba. Oh, yey, 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 yey. Oh, yey, 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 yey. Esto es lo mejor, es lo mejor, que hay en este planeta. Oh, yey, 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 yey. Oh, yey, yey, yey. Vamos a volar. Oh, yey, yey, yey. Yey. Oh, yey, yey, yey. Música Impresor de este amor En un campo de hierba Oh yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah Esto es lo mejor, es lo mejor Que hay en este planeta Oh yeah, 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 yeah Oh yeah, yeah, yeah Let's go to fly Yeah, 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 yeah ¡Woo! Muchas gracias, hasta la próxima, Cep Vámonos Viva la Luz 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 Gracias por ver el video